Las mujeres víctimas de violencia no saben a dónde acudir para solicitar ayuda y denunciar a los maltratadores. Varios entes receptan las denuncias de estos casos, la Fiscalía, la Judicatura, la Policía y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Pero cada uno cumple una función específica, explicó Verónica Sedeño, parte de la Fundación Nuevos Horizontes. Si es que es víctima de violencia psicológica, pues puede ir a la Fiscalía a poner una denuncia. Si es víctima de violencia física, pues a la Judicatura, o puede llamar al servicio del ECU-911 y los policías le darán la ayuda pertinente. Si vive en la zona rural, pues ahora los tenientes políticos están dando medidas administrativas que luego estas medidas se pueden judicializar. A la Fundación llegó Berta, quien recibe terapias y apoyo por las secuelas que le dejaron 18 años de maltrato provocado por su expareja. Ella y sus seis hijos fueron víctimas de agresión psicológica y verbal. Ya estoy mejorada, ya estoy saliendo de esos miedos que tenía. Tenía mucho miedo, estaba... ¿Colida? Sí, tenía... temblaba de los nervios. Ella, igual que cientos de mujeres, necesitan orientación al momento de buscar ayuda y querer presentar una denuncia. Renato Arrieta, abogado en libre ejercicio, indicó que cada entidad tiene una función. Para establecer que haya sido violencia, se tienen que realizar pericias adicionales, periféricas, por ejemplo, una valoración médica, para determinar la incapacidad física, determinar qué tipo de golpes fueron, por medio del perito de la unidad de violencia, se va a determinar. Aunque muchas llegan a la Fundación como primer apoyo, el año pasado esta organización atendió 932 casos y en lo que va de este año ya se reportan 822. Por lo general, lo más recomendable cuando la mujer es víctima de violencia física, está dentro de las 24 horas, lo que se llama flagrancia, es llamar al ECO 911 para la ayuda inmediata y así que sea llevada inmediatamente a la judicatura para que sea revisada por un médico. En el país, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y una mujer muere víctima de femicidio cada tres días. Cada mes, 150 niñas, adolescentes y mujeres menores de 19 años dan a luz en los centros médicos de Santo Domingo.